Y esto es por querer tanto a las mujeres Dicen que uno viene a esta vida de solo, solo a soportar dolor Es una cosa positiva, yo he sufrido, yo he sufrido, yo he sufrido lo peor Dicen que uno viene a esta vida de solo, solo a soportar dolor Es una cosa positiva, yo he sufrido, yo he sufrido, yo he sufrido lo peor Es una profunda herida que tengo en el corazón Me la hizo una mujer querida, al negar su lindo amor Me la hizo una mujer querida, al negar su lindo amor Yo por ella quizás muera, yo sé bien que estoy sufriendo hace rato Al no ser que se consuela y cure de este dolor que no aguanto Es una profunda herida que tengo en el corazón Me la hizo una mujer querida, al negar su lindo amor Me la hizo una mujer querida, al negar su lindo amor Para los puños del vallenato, Salvador Gutiérrez y Don Velo Moreno Y en San Marco, las hermanas Falón y Lina Martínez Y en Iracal, Carlos Hernández y Jader Muñoz He perdido la paciencia, desde tanto, desde tanto Aguantar dolor, he perdido la cabeza Y del pecho, se me arranca el corazón La vida no vale nada, eso es todo, eso es todo Debemos saber, de cualquier manera se acaba Para todos, para todo es un deber Y la entregaré anticipada, porque me obliga esa mujer Ay Dios mío, recibe mi alma y perdona a esa mujer Y la herida que hoy me mata, la sufrirá ella también El que ayer lo mata, ayer lo mueve Y esto es el y Molina Y esto es el Mitchell Tearán Y esto es lo que el hombre de ti Y esto es lo que el hombre que da Y lo que cuando tu sabes Y esto es el yグ operate Y esto es el yway